Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien y pues en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo hacer pan árabe, un pan pita, y pues les platico un poco. Lo que pasa es que en uno de mis videos de la serie de regreso a clases de este año, bueno, de hecho fue el video de las ideas de desayuno para llevarte a la escuela o al trabajo, el cual por cierto si no han visto pues se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que lo vean después. Bueno, una de las ideas que les presentaba ahí pues estaba hecha con pan pita y en el video pues les comenté que ese que yo estaba utilizando pues lo había hecho. Entonces me han estado preguntando y me han estado pidiendo la receta, que cómo se hace y no sé qué, así es que pues grabé este video para ustedes. La verdad es que es muy muy sencillo y pues creo que lo único que necesitan es paciencia porque hay que dejar reposar la masa un rato, pero fuera de ahí la verdad es que es muy fácil. Entonces pues espero que les guste y vamos a comenzar. Para comenzar a preparar nuestro pan en un bowl vamos a poner una cucharada de levadura y también le vamos a agregar media cucharadita de azúcar morena y después vamos a comenzar a ponerle agua tibia. Es muy importante que sea tibia y no caliente porque si no el agua caliente puede matar la levadura. Entonces bueno, vamos a poner el agua. Yo les recomiendo que lo vayan poniendo por cucharaditas. Yo puse cuatro. Y vamos a empezar a mezclar todo muy muy bien hasta que se forme una especie de pastita. Y bueno, ya que esa pastita esté lista, la vamos a dejar ahí en el bowl, la vamos a cubrir con un paño y la vamos a dejar reposar por un ratito, más o menos 15 minutos. Bueno, una vez que se pasó este tiempo, la pastita que preparamos con la levadura queda así. Y ahora sí vamos a comenzar a agregar la harina. Vamos a usar dos y media tazas de harina. Puede ser normal o integral, pero les recomiendo que lo hagan de esta manera. Yo primero voy a poner una taza y media de harina y a esto le voy a agregar aceite de oliva, un buen chorrito y también voy a agregar agua. Y voy a comenzar a mezclar con la mano. Entonces vamos a mezclar para ir integrando muy bien todos estos ingredientes con la levadura que ya teníamos antes ahí en el bowl. Y bueno, vamos a estar mezclando, mezclando. Y una vez que la masa ya tenga un poquito de consistencia, entonces vamos a agregar la taza de harina restante y le vamos a agregar un poquito más de agua y vamos a continuar amasando un buen rato. Para que sepan si su masa ya está lista o no, bueno, lo que pueden hacer es ir viendo como si está muy seca le pueden ir agregando un poquito más de agua y si está muy pegajosa o muy chiclosa es que se pasaron de agua, entonces le pueden agregar un poquitito más de harina y finalmente vamos a agregar sal de mar. Vamos a poner una pizquita nada más y es importante que este paso lo hagan al final y no al inicio porque igual la sal puede matar la levadura y entonces ya no va a ser su trabajo. Entonces vamos a continuar mezclando y mezclando, amasando muy bien por un buen ratito más hasta que la masa les quede con una consistencia como la que están viendo ustedes en pantalla. Debe ser una masa flexible, debe sentirse lisita al tacto y pues obviamente no debe quedarse pegada en las manos, esa es como la señal para saber que ya está lista. Vamos a formar una bola grande, la vamos a poner en el bowl, la vamos a tapar otra vez con nuestro pañito de tela y la vamos a dejar reposar por dos horas mínimo. Si ustedes tienen mucha prisa, igual la pueden dejar reposar menos tiempo, tal vez una hora, hora y media, pero en mi experiencia dos horas es el tiempo ideal porque así es como realmente queda con la consistencia que debe ser. Incluso si ustedes quieren pueden preparar la masa un día, dejarla reposar toda la noche y al día siguiente cocinar su pan y les va a quedar súper rico. Bueno, yo aquí la dejé reposar, como les digo, por dos horas, creo que un poco más y bueno, así es como quedó. Entonces poco a poco la vamos a ir despegando de la orilla y pueden con su puño irla aplastando para sacar el aire y pues vamos a ir formando una bolita. Esta es la consistencia final que debe tener su masa, es una masa muy flexible. Si no les queda así es probablemente porque les faltó aceite de oliva. Le pueden agregar un poco más, mezclar y dejarla reposar otra vez. Pero pues como pueden ver aquí en el video, es una masa, les digo, muy muy flexible y esto es importante para que su pan no se les rompa. Antes de comenzar a hacer los panes, yo les recomiendo que vayan cortando las bolitas, más o menos lo que quepa dentro de su palma y así vamos a ir cortando las bolitas. Nos va a quedar algo así y ahora sí podemos pasar a preparar el pan. En una superficie bien limpia vamos a colocar harina y vamos a tomar una de las bolitas de masa que hicimos. Le vamos a poner también un poquitito de harina y con las manos vamos a comenzar a darle forma como si quisiéramos hacer una tortilla, más o menos, y la vamos a colocar sobre la mesa. Después vamos a tomar nuestro rodillo, igualmente tenemos que enharinarlo y con mucha paciencia y suavidad vamos a empezar a extender nuestro pan. No se preocupen si no les queda de una forma muy muy redondita, eso es lo de menos. Lo que sí es muy importante es que la superficie sobre la que estén trabajando y su rodillo estén perfectamente bien enharinados porque si no el pampita se va a pegar y se va a romper y van a tener que volver a hacerlo. Una vez que nos quedó ya listo como nosotros queremos, vamos a pasar a cocerlo. Entonces en un sartén bien caliente lo vamos a poner y lo vamos a dejar ahí por unos minutos y una vez que en la parte superior tenga burbujitas, así como los hot cakes, esa es la señal de que ya lo podemos voltear y lo vamos a dejar que se cocine por otro par de minutos. Esto pues depende qué tan doradito les gusta que quede, pero bueno, más o menos así es como se tiene que ver, como lo están viendo en pantalla. Más o menos toma entre 5 y 7 minutos para cocinar cada uno de los panes y una vez que ya esté listo lo vamos a colocar dentro de un trapito de tela igualmente. Ahí los vamos a ir poniendo, les digo, como si fueran tortillas. Una vez que ya estén cocinados todos, aquí pueden ver, estos fueron los que me salieron a mí, no recuerdo, pero creo que fueron como 6 o 7. Los vamos a poner todos en el paño de tela nuevamente y los vamos a tapar, esto es para evitar que pierdan humedad. Y pues una vez que ya estén fríos, los vamos a colocar dentro de una bolsa de plástico y los podemos guardar en el refrigerador para irlos utilizando conforme los necesitemos. Y pues eso sería todo. Este pan ustedes lo pueden utilizar para lo que quieran, o sea, lo pueden como cortar en pedacitos y tostarlo un poquito más o meterlo al horno y utilizarlo como chips para comer sus dips en una fiesta o lo pueden usar para hacer pizza o lo pueden usar para acompañar, no sé, un couscous y un hummus. De hecho ya una vez hice una receta con couscous, también se las voy a dejar en la cajita de descripción. Y saben que en la idea aquí arriba también les voy a dejar las dos recetas que les mencioné, la del pan árabe y la del couscous, pues porque son recetas complementarias a esta. Y pues bueno, les digo, pueden prepararlo para acompañar un couscous o un hummus o para comerlo así, nada más, está muy rico, no sé, con mermelada o algo. Espero que les guste, ojalá que sí y que les sirva la receta. Y pues nada, eso sería todo por el video del día de hoy. Les mando un beso y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Adiós!